muy buen día es un gusto poder saludarles el día de hoy vamos a dar continuidad al tema de cómo utilizar la aplicación de webex en este caso voy a ingresar verdad a un chat y yo acá tengo un link de una reunión que tengo hábil en este momento acá yo ya tengo el inter la reunión que es lo que tengo que realizar bueno únicamente dar seleccionar el link que utilice la aplicación de webex le doy clic en aceptar mi nombre es cesar cisneros verdad acá yo ingreso mi nombre le doy clic en aceptar verdad entonces acá ya le damos clic en entrar nuevamente nos pide el nombre y esto ya aparece automáticamente y algún correo que correo vamos a agregar aquí aquí puede ser su correo personal por ejemplo vamos a crear mateo 123 por ejemplo damos clic en aceptar automáticamente nos está conectando entonces aquí ya ustedes estarían dentro de la reunión los controles que ustedes ven en su entorno de la pantalla son la limitación del micrófono la activación de cámara en los tres puntitos verdad tenemos si queremos levantar la mano si tenemos alguna duda verdad podemos venir y levantar la mano a nuestro instructor si me está gustando la clase puedo darle like así como reacción de facebook verdad entonces aquí nosotros tenemos las reacciones de como participante verdad y si nosotros nos vamos a retirar de la reunión le damos a la equis a la reunión y entonces automáticamente salimos y por el momento para mí con gusto y que tengan buen día no